Estamos buscando el sol para un boletín especial. Crisis nuclear en la planta Springfield. Olvida el cabello, dame el colorete. Estamos al aire. Recibimos información de que ha habido un accidente en la planta de energía nuclear de Springfield. ¡Ay, Dios mío! Tenemos en la línea al director Montgomery Burns. Señor Burns. Hola, Kent. Ahora los hábiles y capacitados técnicos de nuestra planta se encargan del problema serenamente. Y puedo asegurarte a ti y al público que no existe ningún peligro. En realidad, todo está bajo control. Señor, ese es mi traje contra radios. ¡Cómo diablos voy a saber!